¿Qué te pasa, chico? Te lo pido de pana y todo, ¿vale? Que tú sabes muy bien que esa mujer me mueve el piso. Está bien, está bien. ¿Hablamos de Rosetta? Sí. Pues bien, estuve pensando que Rosetta podía tener muchas razones para haber envenenado a Erasmo y al resto de las víctimas. Sí, eso es cierto. Pero ¿no te parece que su maldad es muy obvia? Sí, pero acuérdate que ella es novia del viejo de Lávila y que pronto se van a casar, ¿no es verdad? Entonces ella, si está la embarazada, pues su hijo sería el heredero. Y eso le haría una de las principales sospechosas de ser la asesina. Rosetta, esta correspondencia hay que enviarla al hotel. Toma. Y por favor encárgate de cuadrar la cita con los cosmetólogos, con los doctores estetas. Hay que moverse con eso. Sí, el buen nombre de todos ellos es muy importante para el proyecto de Marcelo. Rosetta, ¿tú tienes contacto con Diana, la asistente de mi esposo? ¿A ti cómo te parece ella? ¿Diana? Me parece de terror. Bueno, es muy bella, claro, pero tiene algo raro. Sí, sí, la verdad es que es muy bonita. Ay, ¿tú crees que Marcelo esté interesado en ella? Bueno, cualquier hombre podría interesarse en una mujer como esa. Así nos duela a las dos. Es muy bella, pero ¿qué se va a hacer? Lo que tú no sabes es que es bien metiche y bien salida, porque se la vas a metir en la oficina del hotel y que trabajando yo no sé qué tanto trabaja. No sé, pero a mí me parece que esa mujer es una tramposa. Sí, como si estuviera jugando sucio, ¿verdad? A mí también me da la misma impresión. Deberías hacer que la echen. Esa Rosetta tiene algo que no me gusta, José Torino. Y tú bien sabes que yo soy un sagüazo para ese tipo de cosas. Es como demasiado soberbia. Es la típica trepadora y hasta prontuario policial tiene. Sí, sí tienes razón. Vamos a dedicarle más tiempo a esa Rosetta. Yo diría más. Yo creo que ella podría ser una de las principales sospechosas de los asesinatos de los del Ávila. Estoy de acuerdo. Así que vamos a tener en la mira. Yo no permitiría bajo ninguna circunstancia y por mucha mente abierta y liberada que fuera que mi marido joven, rico y bello, mi amor, trabajara con una mujer con ese aspecto. Y mucho menos cuando no se sabe ni de dónde salió. Ay, ¿tú crees que entre ellos dos hay... Ay, no, 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 Rosetta, no sigas, no sigas. Yo, yo no me quiero psicosear con eso. Yo tengo que confiar en Marcelo. Además, él me hizo una promesa. Y ahora sí, pues, sí me está viendo como su esposa. Y yo lo quiero reconquistar. No, es que esa mujer se le ve por encimita, que es una viva. Yo no sé, pero si ella se entera que tú estás separada de Marcelo... Bueno, no sé, podría pasar cualquier cosa. Ay, bueno, ya yo veré qué hago con ese problema. Bueno, está bien. Hasta mañana, pues. Yo no puedo explotar. Yo tengo que controlar mis emociones y aprender a digerirlas. Eso sí, sin perder mi objetivo, claro. Yo quiero a Marcelo. Y va a ser para mí. Claro. Y esa seriedad, ¿para dónde se fue mi malena? Porque es que ahora anda todo el tiempo seria eso. Y no le quiere ni siquiera regalar una sonrisita a papito. Darío, por favor, por favor, entiende que entre nosotros no hubo nada. Además, ya yo no soy la misma de antes. Por favor, no te me acerques, no, no me mires. Es más, búscate una novia y a mí déjame en paz. No, 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 nada de eso. Yo te quiero es a ti. Mira, cosita rica, cóchale, no es justo que ahora tú ni siquiera te fijes en mí ni un poquito. Desde que te secuestraron te alejaste de mí. Ay, chico, que no, y no, Darío. Qué fastidio, no te me acerques. Tú tienes que aprender a respetarme. Yo soy la esposa de tu primo. Yo soy una mujer casada. ¿Qué es lo que está pasando aquí?